La Virgen de la Chinita y las diferentes creencias con sus creencias. Pero sí, queremos enviar a todas las mujeres y a los hombres también. Los hombres sufren cáncer de mama, algunos hombres. Y queremos pues en este día enviarle a todas ustedes. Especialmente a esas mujeres que no tienen las posibilidades de lo costoso que es un tratamiento de este tipo. Ser solidarios con ustedes y nuestras palabras. Mucha energía positiva y de fe en Dios creador. Para vencer el cáncer de mama. Estadísticas alarmantes en el mundo. Así que tóquese, estimada dama. Y uno también tiene que tocarse cualquier cosa que se vea anormal en sus senos. Cuando se estén bañando, cuando ustedes se pueden hacer. Hay mucha información en internet donde ustedes pueden prevenirlo a tiempo. Así iniciamos nuestro programa de hoy. El gobernador del Estado de Zulio Omar Prieto participó en la entrega de medicamentos. A través del programa de atención y protección social. Chequeamos. Hay ocho medicamentos ahí. Más el combo COVID. Para prevenir aparte incluso de estar vacunado. Porque ya la mayoría de los hermanos aquí están vacunados casa a casa. Lo importante es ver cómo nosotros en cada casa que llegamos. Vemos las causas y las consecuencias de la guerra económica. Por eso es que el compromiso cada vez es mayor. Es de vida. Es de vida. Es seguir avanzando con esto simplemente detenerlo. Porque quienes nos adversan piden sanciones. Quienes nos adversan no están buscando los 20 millones de dólares mensuales para estos medicamentos. Están buscando para ver cómo se ahorraron, cómo se ahorraron de monómero. Entonces es una forma de gobernar totalmente diferente. Hay quienes gobernaron en mucha abundancia. A nosotros nos tocó gobernar en los 7 años la vaca flaca. Nosotros sabemos que el año entrante es un año de sostenimiento, de prosperidad y abundancia. Porque la abundancia viene del corazón, de la boca. Y aquí se concreta con los medicamentos que le estamos entregando a nuestros abuelos. Leopoldo López presentará una querella contra Humberto Calderón Berti por difamación. Seguimos. Leopoldo López informó este lunes que presentará una querella criminal por difamación en contra de Humberto Calderón Berti, ex embajador de Venezuela en Colombia designado por la Asamblea Nacional Electa en 2015. López indicó que ha tomado la decisión de procesar con una querella criminal por calumnias en contra del señor Calderón en España, donde residen ambos dirigentes políticos. Y que está haciendo esto porque no tiene absolutamente nada que esconder y le permitirá a él una oportunidad de presentar pruebas. Así lo manifestó López en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón. El dirigente opositor agregó que está seguro de que no hay pruebas en su contra y es una manera de dejar en claro ante la justicia a la que puede asistir en estos momentos, que tanto él como otras personas han sido víctimas de calumnias y de ataques infundados por parte del señor Calderón Berti. Calderón Berti afirmó el 30 de septiembre también en conversación con César Miguel Rondón, que López es el responsable de lo que ha ocurrido con la empresa Monómeros, la filial en Colombia del estatal Pequibén. Noruega se compromete a trabajar para reanudar, así está el diálogo, ¿verdad? En Venezuela, chequeamos, en México. El gobierno de Noruega prometió este domingo seguir trabajando para reanudar los diálogos de paz de Venezuela, después de que el gobierno de Nicolás Maduro lo suspendiera por la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos. La embajada de Noruega en México replicó un mensaje del Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores, que organiza las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición que iniciaron el 13 de agosto. El comunicado indica que siguen trabajando para que las partes continúen lo antes posible, su importante esfuerzo en la mesa de negociación, para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano. Estados Unidos pidió la liberación inmediata de directivos de CITGO en Venezuela. Chequeamos. Estados Unidos reclamó este domingo 17 de octubre la liberación inmediata de los seis ex directivos de la compañía venezolana CITGO, trasladados el sábado a prisión. Una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró estar al tanto del encarcelamiento de los seis ejecutivos, quienes poseen doble nacionalidad, venezolana y estadounidense. Además, estaban en arresto domiciliario en Venezuela tras ser condenados el año pasado por corrupción en el país. La portavoz que pidió el anonimato dijo que no pueden confirmar a dónde se los han llevado, esto después de reconocer que los ex directivos fueron encarcelados de nuevo. El Departamento de Estado agregó que seguirá trabajando para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos de forma injusta en Venezuela, porque la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero es su máxima prioridad. Este es el pequeño resumen noticioso, los ejes más importantes de nuestro punto de vista en el ámbito informativo, pero ya está muy puntual hoy. Hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de hombres y mujeres, vamos a hablar de varios temas, tanto internacionales como nacionales, pero localmente también. vamos a hablar porque tenemos al analista político, politólogo, profesor universitario, el profesor Julio Ribarrí. Ya está muy puntual, ya venimos. Bueno, estamos hoy recibiendo al del programa Julio Ribarrí. El profesor Julio Ribarrí es analista político, politólogo y, por supuesto, docente, titular de la Universidad Rafael Urdaneta. Bienvenido, Julio, al programa. Gracias, Gerardo, una vez más por la invitación a este prestigioso programa. Gracias al personal de producción, camarógrafo, por asistirnos en esta importante tarea de comunicar y de hacer que la gente se sienta bien informada, con información de primera mano, porque es muy importante también que los hechos ocurran, documentarse y con cindéresis y con sentido de rectitud política en el análisis puedan enterarse pues quienes, esta amplia audiencia de este programa. Correcto. ¿Qué armónico es y tolerancia, no? Hablar con diferentes sectores. Lo hemos hecho en equipo, Julio. Hemos estado presentes en algunas reuniones con industriales, con políticos, con periodistas y siempre ha reinado la cindéresis en esas tormentas que nosotros planificamos un país desde allí, que ojalá pudieran salir de allí cosas positivas, ¿verdad? De las ideas de Julio Uribarri y de los análisis, profundo, bien profundo, sobre el acontecer político. No escapa la situación de México en este momento, que lo conversamos el sábado, estuvimos conversando vía tecnología, nos hablamos, vemos face to face, y conversamos sobre este tema y dijimos no nos desgastemos hoy sábado, ¿se acuerda? Vamos a desgastarnos el martes, para que no nos digamos todo. Tranquilos, Gerardo, el martes vamos a hablar, porque yo quiero saber cuál es el impacto de que el gobierno haya salido de las negociaciones que estaban bien adelantadas, no están desveladas todas, están desveladas, no, no. Hay muchas cosas que usted no conoce, que Julio conoce, yo desconoco, otros desconocen, pero quiero saber cuál es el impacto en este momento, Julio Uribarri, para nosotros los venezolanos, no solamente para un proceso electoral del 21 de noviembre. El impacto ha sido realmente muy fuerte, porque muchísima gente en el país está apostando, o apuesta todavía a ese diálogo, ¿no? Entonces, pareciese ser por lo que uno recoge por allí, de la opinión de la gente, los análisis que hacemos, la información internacional que llega, como te dije de primera mano, tiene varias lecturas, el tratar de irrumpir en un proceso de diálogo por una circunstancia como la que estamos viviendo. Si le damos lectura al contexto, nos damos cuenta que pareciese ser que todo estaba circuncrito a una sola persona, y eso es grave para el país. Es grave para el país porque los temas que se estaban tratando eran realmente temas importantísimos, hasta temas económicos, la manera de cómo lograr los bienes que produzcan en un momento dado solucionar los grandes problemas del país, la electricidad, el agua, la alimentación de la gente. Pero todo hace pensar que a lo mejor fue un plan concebido y que dentro de ese paquete de diálogo se coló por allí la figura de esta persona que hoy está en entredicho en los Estados Unidos. Y entonces es cuando se produce ese impacto que tú estás diciendo y que la gente está viendo con mucha preocupación porque ver que dos polos totalmente opuestos se sienten en una mesa a dialogar con un arbitraje internacional, desde luego que eso animó a la gente. Habíamos hablado en este programa de que se rompió el celofán. Aquel punto de inflexión, da la impresión, que sufrió un vuelco y de inmediato surgieron las actitudes positivas de los actores políticos, sobre todo aquí en Venezuela. La muestra de ello fue, o es todavía las elecciones que se van a celebrar, donde los organismos pertinentes y encargados de organizar estas elecciones se dieron y dieron una serie de garantías que podían, en las cuales el ciudadano se expresaba y que aquel proceso fraudulento que se vio en muchísimas elecciones, eso pareciera ser que había desaparecido del crimen electoral del país. Julio, en las instancias del poder establecido parece que no cayó muy bien la defensa de Alex Satt. Lo digo por, oiga bien, opinión de Gerardo Luces a través de investigaciones y lecturas de algunos medios y de algunos análisis. Esta es mi opinión. Al parecer, en el seno del poder chavista no cayó bien la defensa de Alex Satt. Y fíjense que no tanto fue así que el impacto, hay gente que no conoce quién es Alex Satt, ni las bases del chavismo, ni el chavista, ni el de izquierda, no lo identifican, pues, la llegada con el chavismo como tal, cuando sucede el ataque a un personaje del gobierno, porque lo hacen ver como un diplomático, un representante nuestro, a instancias internacionales. Yo no sé si la diplomacia es tan elástica para permitir tanta osadía, vamos a decirlo así. Entonces quiero preguntarle, trascende este momento ocho delitos, ocho delitos. Una corte en Miami, televisado, grabado, ya tenemos parte del material, se le imputan a Alex Satt, pero parece que la pegada emocional en el chavismo no funcionó. Parece que Maduro está en unas instancias del poder establecido en discusión constante. ¿Puede comentarme algo sobre esto? Sí, mira, es que el momento electoral se pudiera prestar, y son las cosas que prácticamente, en los análisis, que algo no quiero sesgar, aquello de que, porque eso es lo que se llaman las ollas montadas, tanto de la oposición como del gobierno, cuando hay desventaja en los actores políticos. Fíjese que, sí, lo que tú estás diciendo es cierto. Aquí se hace una investigación ahorita metodológica, un sondeo de opinión, y preguntas, ¿qué les parece a ustedes la posición del gobierno con respecto a este caso de este señor Saab? Y con toda seguridad, que eso va a salir por el suelo. Nadie va a estar de acuerdo con el gobierno, y de la manera apresurada, como se hizo más. Una manera introspectiva, disruntiva, me retiro de la mesa por una sola razón. Pareciera que el país girara en torno a una sola persona, y eso es grave, porque si se apostó a ese diálogo, y todos realmente los que quieren, con toda sinceridad y honestidad, hacer que, tanto el gobierno como la oposición, los dos polos que se disputan el poder en Venezuela, que ellos se sentaran en una mesa, y como te dije, vislumbrar un futuro promisor, importante, porque con toda seguridad, que cuando este problema se arregle, en Venezuela van a haber inversionistas de primera. Julio, tenemos que hacer la pausa, tenemos que hacer la pausa, pero vamos a hacer esta pregunta para dejarla. Las instancias internacionales, parece que hay un blindaje en cuanto al proceso electoral, porque la Unión Europea van los observadores, los Estados Unidos dijeron, suelte a esos señores, que nada tiene que ver Alex Saab con el proceso electoral, y la oposición parece que redobló su presencia en las calles con la detención de Alex Saab, porque al parecer, como que si hay un sentimiento de hacer elecciones libres, democráticas, en este momento. Influye la decisión de Nicolás Maduro de imponer un asunto internacional en el proceso electoral, entonces, quiero que al regreso me comente, profesor Julio. Sí, qué gusto. Esperemos a ver cuál es la respuesta de Julio Rivarín, que es analista político, politólogo, profesor universitario. Vamos a hacer la pausa, pero vamos a actualizar, vamos a actualizar la información a esta hora. ¿Qué tenemos? Versiónfinal.com.v, estas son algunas informaciones que usted pueda ampliar en Versiónfinal.com.v. Consejo de Comercio pide mantener las medidas de bioseguridad durante la flexibilización de noviembre y diciembre. Conferencia Episcopal Venezolana solicita medida humanitaria para los tres activistas detenidos en fundarredes. Carlos Mendoza dijo, advirtió que Venezuela no podrá elevar producción petrolera de forma inmediata, aún si levantan las sanciones. Estas son algunas informaciones que usted puede ampliar en Versiónfinal.com.v. Por ese pueblo, sea a través de ese ejercicio del voto, y para eso son las campañas motivadoras. Entonces, la Unión Europea ha anunciado que va a estar presente, Oslo dice que no va a dejar de insistir porque el proceso de diálogo se estaba llevando con muchas indéresis, con mucha capacidad reflexiva y racional para solucionar los problemas y la única manera de arreglar esta terrible tragedia que está viviendo Venezuela es poniendo de acuerdo a los dos polos con veedores internacionales importantes que garanticen, en el caso de las elecciones, garanticen la transparencia. Julio, ¿qué significa que el presidente Nicolás Maduro ayer mismo dijo bueno, vamos a estudiar, regresar al diálogo? Algo así declaró el presidente. Sí, porque es que... ¿Qué significa eso en este momento? Significa que el propio gobierno no puede con las cargas y al arreglarse este problema y al ponerse de acuerdo para el desarrollo económico y político del país, significa por ejemplo liberar esos dineros públicos que están siendo retenidos producto de las sanciones y eso va a aliviar a Venezuela. El gobierno no puede solo con la carga, hay una escasez de recursos por las sanciones y también la terquedad del gobierno de no querer entender frente a una severa crisis que está poniendo tela de juicio o está acabando con el país y de ahí que ser sensato para eso. Cómo no. Otra, en el tema de SAP, acaba de haber una declaración de Alex SAP, no sé si fue a través de una expresión que pudo haber dicho allí en SAP, pero dice que no colaborará con la justicia de Estados Unidos, está develando algo porque ¿en qué va a colaborar? En todo caso, ¿qué es lo que trata de decir? ¿Qué cree usted que trata de decir aquí que no colaborará con la justicia de los Estados Unidos, Julio? Bueno, simplemente que cuando se producen estas extradiciones, por ejemplo, el sistema de justicia norteamericano es muy importante porque le da el beneficio al reo de bajar su pena y si él colabora, él está diciendo que no va a colaborar, claro, por supuesto que públicamente no va a decir porque va a tener muchos detractores, hay mucha complicidad en los pasos que él dio sobre todo en los negocios que se hicieron, no califico si son turbios o no, ese es un problema de la justicia, pero sin embargo, allí aparece una serie de ingredientes que comprometen a mucha gente y que por lo menos cuando se habla y cuando los medios de comunicación y cuando el sistema de justicia de los norteamericanos se atreven a decir que hay una serie de agravantes allí que pudieran comprometer cadenas perpetuas, penalizaciones de 25 años en una cárcel, eso asusta y máximo cuando hubo una vida opulenta y que hoy en día ese personaje se encuentra en una celda con las esposas, eso asusta y allí es donde se activa estas garantías que da el gobierno norteamericano de que no digamos la delación pero por lo menos que haya una confesión transparente para poder no solamente esa app sino a lo mejor es una cadena y una red que está allí que se quiere descubrir y que se quiere develar. Julio, una información creo que desde esta hora superado el impase oiga bien del CNE con la Unión Europea se le da luz verde para la misión de observación electoral que buena noticia me alegra quiero como una buena noticia para solucionar la crisis política de este país que tiene que decirle usted aquellos que están apostando a que no hayan elecciones de que haya gente en la calle trancando calles y de que haya una reedición de un retraso en este proceso de escogencia de los cargos de la elección popular pero creo que al regreso me lo comento porque tenemos que hacer la pausa pasa que Dieguito parece un fiscal pero así tiene que ser hermano implacable vamos a hacer la pausa ya venimos con más dame un planteamiento que deben hacer con Julio Ribarrí politólogo analista político ya venimos bueno continuamos conversando con Julio Ribarrí politólogo el profesor universitario dejando un planteamiento que la gente a veces en ciertos sectores cayó como un desánimo y aprovecharon algunos sectores para desacreditar seguir desacreditando todo el proceso electoral que lo volvemos a repetir nosotros estamos luchando para que hayan elecciones para que la gente se le respete el voto para que vayamos todos en iguales condiciones y se respete este proceso electoral y que sí ganó Juan Carlos Fernández sí ganó Rafael Ramírez sí ganó quien haya ganado se le respete y se le reconozca para que haya una legitimación si se quiere de los poderes de los poderes que se van a elegir este 21 de noviembre ¿qué tiene usted que decir sobre este precisamente con este gran tema que es el caso de Alex Sanz? claro pero es que es muy bonita la democracia y la campaña sobre todo aquí en el estado de Zulia se ha venido llevando muy bien salvo aquellos abstencionistas que no ven como otra salida sino que dinamiten al gobierno ¿no? cosa que es fatal porque nosotros tenemos como sea que volver otra vez a los procesos democráticos aquellos que se convertían en fiesta de hecho por lo menos en el Zulia son procesos bien llevados emotivos de todos los candidatos para que la gente vaya a votar que es lo importante que volvamos a esos procesos donde esa herramienta poderosa que es el voto nos sirvan para decir bueno si no lo haces bien te cambiamos y si lo haces bien te ratificamos en el cargo entonces ya comienzan a funcionar los laboratorios para fabricar matrices de opinión para que la gente no vaya a votar y muchísima gente que no está siendo favorecida en los sondeos de opinión está en eso anda en eso de evitar que haya el proceso electoral a como dé lugar porque se sienten en desventaja entonces esto es un distractor que les cae a la medida del zapato lo del señor Zap les cae a la medida del zapato para poder decir bueno le voy a dar un puntapié a la mesa aquí no van a haber elecciones ¿verdad? pero todo el mundo quiere ejercer su derecho al voto no lo estoy diciendo mejor dicho lo estoy diciendo con bases fundamentales que son los sondeos de opinión y que hoy por hoy la gente manifiesta como único recurso para salir de esta crisis además por supuesto del diálogo poder ejercer su derecho al voto y poder decir estoy con este candidato o estoy con este candidato en el caso de la gobernación estoy con la reelección o estoy con el eslogan la esperanza y entonces es allí donde realmente se motivan la gente y estos distractores o estos laboratorios o las matrices que salen de esos laboratorios no van a tener ningún sentido y por más que existan 10 mil como distractores la gente quiere votar y quiere fundamentalmente decir este es mi candidato Julio quiero que me hable del desarrollo de las campañas sabe que típicamente en las diferentes campañas y los procesos electorales contemporáneos siempre había un ambiente un olor unas características una forma de percibir el proceso electoral yo quisiera preguntarle emocionalmente cómo está en este momento el electorado tanto de la oposición como de gobierno si por eso te estoy diciendo la gente quiere ir a votar la gente quiere bien sea los que están con el gobernador quieren la ratificación que es la maquinaria del PSV y los que están con porque esto está polarizado la gente quiere votar la gente quiere ir a votar y los que están con por eso digo que los que están con la esperanza quieren elegir a Rosales la campaña se ha venido llevando y se ha venido desarrollando de una manera te lo digo con mucho entusiasmo la gente cuando manifiesta que que desea que ejercer su voto para salir de calamidades mira hay una cosa fundamental cuando en el caso de que alguien quiera aspirar a su reelección la mejor propaganda o la mejor campaña electoral es en función de su gestión y eso le amerita sin propaganda alguna sino exhibiendo una gran gestión le amerita la reelección automática e inmediata porque hay algo que se está exhibiendo hoy en día hay demasiada necesidad la gente de verdad no lo estoy diciendo yo eso se registra en los sondeos de opinión que quiere manejar otras opciones porque no ve en lo que hay la posibilidad ni siquiera la posibilidad de poder mejorar su calidad de vida menos los servicios públicos que son los que la gente está viviendo y sufriendo con mucha calamidad si bien es cierto que son 30 días escasos para el día de quiero preguntarle lo siguiente ¿cómo va a ser porque esto es atípico COVID falta de combustible se va la electricidad todos estos problemas que conllevan a un problema de logística netamente logístico gasolina vehículo traslado toda esta cosa operacionalmente en los casos 30 días una campaña muy corta es una campaña de cayendo y corriendo prácticamente quiero que al regreso me comente cómo cree usted que serán preparados diferentes sectores para el día de y si va a ser las mismas características de otros procesos electorales donde el día de salía todo el mundo ¿cómo cree usted que pueda ser toda esta parte logística si se quiere desde ese punto de vista al regreso quiero que me lo comente saludamos a Ronald Soto desde Georgia Atlanta que nos está sintonizando me dice estoy enterándome y actualizando con Julio Rivarilla envía saludos a Ronald Soto un amigo que tenemos en Georgia Atlanta un saludo vamos a hacer la pausa al regreso cómo es que los partidos y todos los sectores que están en este momento electoralmente van a ser para el día de al regreso con Julio Rivarilla venimos bueno continuamos con más estamos conversando con Julio Rivarilla dejamos un planteamiento bien importante al día de los diferentes sectores se movilizan las estrategias cómo será cómo vislumbra usted mira este por mucho que haya esas dificultades de movilización esas dificultades para el problema de la gasolina el transporte generalmente porque como son movimientos que se hacen en función de de que la persona se traslade al sitio de votación los comandos de campaña ya deben tener previsiones al respecto ya eso se debe estar manejando desde estos momentos para poder facilitarle a la gente porque si estamos hablando de la motivación y si se le está diciendo a la gente que vote por el que que vote pero que vote que salgan a ejercer su voto porque es un instrumento democrático que hay que reivindicar en este país hay que facilitarle esa movilización en función en función de que ellos puedan corresponder a ese llamado que los partidos políticos que los aspirantes están haciendo para que se trasladen a su centro de votación de manera que eso va a ser allí este muy importante se va el voto cuando hay que hayan dificultades para la movilización porque no se tiene carro porque yo pienso que los comandos de campaña además de tener la obligación van a hacer una programación que se ajuste precisamente a que esa gente se traslade a su centro y ejerza el acto del voto de manera democrática y así se están haciendo en todos los comandos a medida que pasan eso se va a garantizar correcto a medida que pasan los días parece que se ve más entusiasmo en los diferentes sectores por supuesto no van a develar sus estrategias que tienen afinadas cada sector pero siempre se liga nuestra festividad superior los católicos como es la celebración de la Virgen de la Chinita y la Navidad que prácticamente ya Maduro la decretó desde octubre prácticamente entonces siempre ese fenómeno religioso político cultural influye emocionalmente y sobre todo la gente que regresa hay buena esperanza de que tengamos un proceso participativo yo invito a votar si usted vota usted tiene derecho a reclamar si no vota puede reclamar pero no con el mismo derecho que el que votó lo que son las ferias de la Chiquinquirá que ya tienen creo que es la quincuagésima no recuerdo el número de la feria pero en todo caso lo que quiero referirme es algo importante que significa porque es que no es una feria cualquiera sino que es homenaje a nuestra patrona la virgen de Chiquinquirá y las manifestaciones algunas lucen un poco así como medio hipócritas pero generalmente se sabe y los políticos aprovechan en estos momentos importantes de campaña electoral que coinciden con la feria de la chinita para profesar la devoción y para rogarle a la chinita que los encamine en procesos tan difícil no solamente la campaña sino para gobernar de manera que yo creo que esa feria se va a desarrollar con toda normalidad veremos como te digo a los políticos allí haciendo esos votos importantes para apostar al bienestar del sur y a para que las elecciones salgan muy bien me parece muy bien que se hagan de esa manera porque eso contribuye a que exaltara también esa posibilidad de voto que se le está pidiendo a la gente y fíjense el fenómeno y disculpen 17 de noviembre cada jueves miércoles 18 viernes sábado de rumba y domingo de elecciones como será esto que barbaridad hagan sus estrategias señores jefes de campaña la tienen de papaya verdad porque prácticamente será una sola celebración feria de la chinita de elecciones domingo 21 de noviembre una sola fiesta corrida una sola fiesta hermano para el que gane las elecciones es importante porque va a estar contagiado con el fervor que se tiene de la chinita claro que si y va a venir arrastrando toda esa emotividad y culmina con con las elecciones julio un mensaje a los agoreros un mensaje a los que están impregnados de esa energía negativa fuera vamos todos con energías positivas hermosas y bellas de Dios creador quiero que le envíe un mensaje a toda esa gente nefasta como dice Enderpax Enderpax a esa gente que no quiere así le dijo usted que no quiere la solución a la crisis política profesor un mensaje mire mucha gente muchas de estas cosas se dan hasta por ignorancia de mucha gente no se dan cuenta que en las que en las campañas electorales existe el cuarto de guerra cuál es el cuarto de guerra donde se produce que son los laboratorios estas informaciones y desinformaciones para ver cómo se están moviendo los procesos y en este caso muchísima gente ingenua que te maneja los celulares que te maneja el chat que te maneja la social media o las redes cae porque se dejan llevar por más que todo por lo emocional no manejan esa inteligencia emocional porque no procesan bien las informaciones y caen en las redes de estos cuartos de guerra y se producen pues algunas manifestaciones a veces hasta muy muy deplorables en los chat que uno los está leyendo en los grupos y caen caen te digo en esas redes entonces no se dejen ustedes guiar por eso simplemente por su conciencia que es lo importante a la hora de depositar ese voto necesario y yo les voy a decir voten voten y voten porque ustedes quieran muchísimas gracias profesor gracias por haber venido por el programa y siempre vendrá el profesor julio ribarrí me da mucha paz espiritual y tranquilidad escuchar los análisis del profesor julio ribarrí y hacemos y no hacemos nos vamos despidiendo gracias por haber venido al programa profe dios creador que aquí te pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosas nos bendiga infinitamente chao tu participación es muy importante gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de la hora del café con Gerardo Luces ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.